Por supuesto, en este bonito, antes que nada, todo confirmado, próximo 6 de octubre, sonido famoso para toda la gente que le gusta, sonido famoso, por ahí está todo confirmado, próximo 6 de noviembre, estamos bien y saciados ahí, bueno, en este bonito lugar, por supuesto, así que, vámonos sabrosito, sabrosito, y dónde están los de las chivas, los de la América, dice que son Los de las chivas, dice que son Y regresamos Señoras y señores, nos vamos rápidamente, un número que está pegando en el YouTube, allá con Juanito Lai Que suene Toda la pana que está cheliendo Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba Muy sabroso, muy sabroso Ritmo suene Dale, ñuño Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Venga 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 La chica de los besos en los cuellos, la que marca sus labios Maribel Hoy, mañana y siempre ¡Ajá ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Bailando, chellerle y cotorriendo! ¡Ay, güey! ¡Vamos a escuchar! ¡Suave! ¡Dice! ¡Suave! Qué sabor Éxito Juanito La cámara Del lente más cachondo En New York Qué sabor Y la pinche cuatro hace Bailando, chaleando y cotorriando Happy birthday Alex A Chile Frito Cómo baila Chile Campaneando, bailando y chaleando Iván de Cristóbal Dice Que chido la roda La moderada Para Juanito Y Noray Para su diferencia Se va el cachito Cachito Marito Juanito Live La champa María Desde la urbe de Hierro, New York Bueno, pues vamos, queridos Estamos ya en nuestro punto final Vamos a hacer un número más Yo no me quiero brincar el tiempo Por supuesto, si veis por ahí